Les contamos ahora una historia de vida en la que se le otorga con un acto de generosidad sin límites como es la donación de órganos. Bueno, pues van a conocer la historia de José Antonio, transplantado de hígado, y también la de Susana, que es una compañera de Canal Sur Televisión, muy querida por nosotros, cuyo hijo dio vida a tres niñas. Bueno, pues con reportajes como este, cada viernes desde Canal Sur Televisión animaremos a la donación, a ese acto de grandeza humana que cada año da una segunda oportunidad a cientos de personas. Jamás pensamos que en décimas de segundo nos puede cambiar la vida. La mía cambió con la muerte de mi hijo y se marchó dando vida a tres niñas. Hoy desde este espacio queremos pedir órganos, médula, sangre. Tú puedes ser donante, nosotros fuimos donantes. José Antonio Rodríguez Lechón recibió una de las peores noticias de su vida en el año 2010. Tras unos análisis rutinarios de sangre le detectaron un grave problema en el hígado en fase terminal. El mundo se le vino encima. Cuando yo veía ese túnel con la luz blanca, creía que mi vida ya se había acabado. Y gracias a un donante, pues vi otra vez mi renacer, mi calidad de vida que tengo ahora, mi sueño que tengo y disfrutar el día a día. Por eso cuando aquel día 6 de noviembre, que ahora vi hace 10 años de mi trasplante, salgo de esa UCI y veo que ya sentado en la cama puedo volver a respirar, solo. Empiezo a recordar cosas que antes era imposible de poder recordar ni poder andar. Gracias a mi donante, pues tengo una calidad de vida estupenda. Me he vuelto a casar con mi propia mujer otra vez a los 25 años. He visto a mi hija casarse y estoy disfrutando de mi pequeñín, que es mi nieto, que es el que me da la vida día a día. José Antonio Rodríguez Lechón recibió el órgano que necesitaba para así poder vivir y disfrutar de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!